Tú que tienes toda la intención de iniciar una preparación técnica, lo puedes hacer en línea con el Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM. Brinda el apoyo para todo aquel alumno que tenga una necesidad técnica educativa en mecánica de motos. Y si tú te interesa agilizar el procedimiento de aprendizaje y empezar a dar servicio a la comunidad donde vives, en el mantenimiento preventivo-correctivo de la motocicleta, estos son los cursos que puedes tomar. Scooter, electricidad, motor de cuatro tiempos, chasis, afinación, inyección electrónica, electrónica con sus aplicaciones, motos de trabajo, donde todo el material se te va a proporcionar. Tenemos inscripciones abiertas para que tú empieces a brindar el servicio de mantenimiento. El Centro de Estudios en Mecánica de Motos sabe que tú tienes una necesidad, es por ello que te da un beneficio. De hacer tu inversión en una sola exhibición, en dos exhibiciones, en tres, por ello que te invitamos a formar parte de la comunidad del Centro de Estudios en Mecánica de Motos, SEM, y fortalece más tus habilidades. ¿Qué tal amigos? Esto es el canal de Profesor Adelón, tu canal. En esta ocasión no quiero perder la oportunidad de mostrar este curso del armado de un motor 2.8 cabalier. Aprovechando que tuve la oportunidad de desarmarlo, este cabalier 2.8, vamos a armar el motor. Ya lo desarmamos, ya lo bajamos del motor, ya lo lavamos, ahora nos corresponde empezar a armar. Este motor es similar para un Cutlass Eurosport, es similar para un Celebrity Century, es similar para un Cavalier Z24. Ustedes pueden hacer esa reparación o ese armado y es prácticamente el mismo motor. Desarmar es sencillo, armar es la problemática que puede existir, pero en este caso vamos nosotros a armar, ya que lo desarmamos en un tiempo donde no teníamos la oportunidad de llevar a cabo la grabación, pero vamos a armar todo lo que viene siendo este motor desde cero. Ok, y vamos haciendo las pruebas que le corresponden. Antes de empezar a armar el motor, notarán ustedes que ya está abajo, ya se bajó incluso la transmisión porque también se mandó a reparar, esta sila se mandó a reparar la transmisión. Y obviamente sus soportes, aquí tenemos un soporte, aquí hay un soporte, este soporte también hay que cambiarlo, este soporte se tiene que cambiar, ya los tenemos, se los voy a mostrar. Por acá de este lado tenemos otro soporte, este también hay que cambiarlo. Este Cavalier es de la familia, de hecho se vino desde mi hermano y después pasó a mis manos y poco a poco le hemos dado mantenimiento, no está muy traqueteado, por eso lo mantenemos en la familia. Y ahorita que se presentó el caso de que no tenía transmisión, o sea, la reversa tenía, pero tenía muy pobre. Era muy lento su andar con reversa. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, pues vamos a llevar a cabo la reparación de la reversa. Y después dije, bueno, pues hay que cambiarle los soportes, vamos a bajarlo. Y al bajarlo, obviamente también hicimos algunas comprobaciones del estado mecánico del motor, vimos compresión, vimos análisis de fuga, vimos todo lo que corresponde antes de desarmar el motor y vimos que hay un cilindro, un cilindro estaba deteriorado. Entonces, bueno, pues vamos a ver cuáles son las posibles soluciones. Y entre ellas, pues ya empezamos a desarmar, quitamos precisamente ya cárter, quitamos cabezas, vimos que ellas en algún momento las repararon. Y todo eso se los voy a ir mostrando, lo que encontré y cómo lo vamos a ir colocando. ¿Ok? Y posteriormente vamos a hablar de a lo mejor algún otro sistema. Pero ahorita quiero aprovechar, nuevamente lo comento, quiero aprovechar, ¿por qué? Porque se desarmó. Y vamos a armarlo, y este armado es conjuntamente para ustedes. Así es que, vamos a darle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!